¿Gobierno responderá a posturas desafiantes de Antonio García? Un general retirado considera secundaria la posibilidad de prorrogar el cese al juego con el ELN. En sus marcas, se le preguntó un general retirado si veía posible que el gobierno y el ELN pudieran prorrogar el cese al juego que comenzó en agosto pasado y que en estos momentos esté más central de la Mesa de Negociaciones de La Habana. Respondió que, abro comillas, ese tema era secundario a la urgente necesidad de responderle con dureza y penudeza a las expresiones amenazantes de alias Antonio García contra la institucionalidad colombiana, cierro comillas. Narrativas. Un reputado analista político le dijo a un periodista del Nuevo Siglo que las narrativas que se están imponiendo en Colombia en el debate diario entre la izquierda y la derecha se han desgastado, a tal punto que ya al ciudadano promedio no le están impactando. Agregó que la trinadera de los dirigentes políticos y congresistas tampoco está influyendo en las posturas y patrones de opinión, que se mantienen más enfocados, no en la ideología y la pelea política, sino en el impacto de lo que hace o no el gobierno en su entorno inmediato. Ausentes. Un decano de una facultad de ciencias políticas en la capital del país le dijo a los profesores de su área, en la primera reunión de planificación del trabajo del año, que la academia estaba ausente de los grandes debates del país. Se quejó incluso del papel regular y pasivo que están cumpliendo los rectores y las universidades en reformas como la educativa. Dijo igualmente que muchos profesores abstienen de opinar cuando los llaman los periodistas y responden que el escenario está muy caldeado para arriesgarse a expresar sus criterios de expertos. Con miras al 2026. En el nuevo liberalismo desde ya se está pensando en posibles nombres que podrían aspirar a la presidencia en 2026. Obviamente el primero en el partido sería el ex senador y ex candidato presidencial en 2022 Juan Manuel Galán, hoy jefe de la colectividad. Pero también se empiezan a mencionar otros nombres en los corrillos políticos, como el del ex procurador Fernando Carrillo o el ex ministro ambiente Juan Lozano. También se afirma que en la revisión de hojas de vida no se descarta hablar de con ex gobernadores como Juan Guillermo Zuluaga del Meta, quien también tiene adectos en el liberalismo. En curso. Y hablando del nuevo liberalismo, muy activo por estos días está el director de la colectividad Juan Manuel Galán, quien está dedicado al curso internazional de Defensa Nacional, un programa de extensión y educación continuada dirigido a funcionarios de alto nivel del gobierno e instituciones del estado colombiano, así como directivos y ejecutivos del sector privado. Se adelanta con los coroneles y capitanes de navío del curso de altos estudios militares, coroneles y capitales de navío del cuerpo administrativo y del cuerpo de justicia penal militar de las fuerzas militares, y también con los coroneles de la policía considerados para ascenso.